Hablan de mi, por el whatsapp porque en la cara nada me dicen a mi El sol está cabroncísimo Que barbaridad Que tengan un excelente día mis amores Que tengan un excelente viernes lleno de bendiciones y de puras cosas buenas Supuesta amante de Américo Garza le envía indirectas a Carla Panini Tremendo escándalo Luego de que se diera a conocer que aparentemente una mujer de nombre Fabiola Martínez Se encuentra manteniendo una relación extramarital con el ex esposo de Carla Luna Quien ahora está casado con quien fuese una de las personas más cercanas a la comediante La comadre güera en las conocidas lavanderas Las supuestas indirectas a la presentadora de radio no paran Pues recientemente la también conductora de telehit Monterrey Ha hecho algunas publicaciones o tiktoks los cuales apuntarían a Panini En sus historias más recientes en su cuenta oficial se podría leer Quédate en casa así como te quedaste con las ganas de que él me dejara En breve también realizó unos polémicos tiktoks No obstante estas publicaciones no fueron las que dejaron a más de uno con la boca abierta Pues aseguró que sí está salvando al mundo Y todavía se atreven a preguntar Fabiola ¿Tú estás salvando el mundo? Pues sí que no ven Esas declaraciones vienen luego de que en algunos comentarios En sus recientes publicaciones Todo el mundo se viera agradecido con ella Ya que le estaba bajando el marido a una de las personas La cual aseguran es una de las más odiadas en México Pues entre esos comentarios podríamos leer Si es cierto los rumores serías la nueva héroe de México Ja 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 Por si sí o no yo ya te sigo Fue Américo El de Carla Panini Cuéntanos la gente rumora Hacen bonita pareja Américo y Fabiola Si así fuera todo México amaría Fabi Amiga ¿Cuándo nos vas a dar la entrevista contándonos los rumores con Américo? Si son del Américo ya siento que te amo yo también Si son los de Américo ya soy tu fan Así se hace Si te quedas con Américo eres una chingonada Por si sí o si no ya ando aquí pendiente Ja 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 Tan hermosa Ojalá si sean de Américo Sería tu fan por la eternidad Bebé serás la más amada por México si son del Américo Postdata Estás mil veces más hermosa tú Obvio que la otra vieja y acabada No obstante los posts no paran ahí Pues también acompañan sus historias de Instagram De algunas canciones que podrían hacer más que evidente Que mantiene una relación sentimental con un hombre casado Tal y como la canción Al otro lado del portón La cual acompañó de un texto que dice Camarón que se duerme Mientras podíamos escuchar la también conocida Secreto de amor de Joan Sebastián ¿Será que los rumores son ciertos? Déjanos saber tu opinión aquí abajo ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos Trabajamos para ti con amor El equipo de Me Gusta pues